Muchas gracias, Manolo. Gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias Manolo por la presentación. También me da pena irme de Granada, me encanta Granada y me quedaría aquí toda la vida. Bueno, esta tarde quiero hablar a todos, quiero contaros qué es la biología computacional y también un poco que entendáis cómo utilizamos técnicas de biología computacional para analizar datos biológicos de formas que antes no era posible. Voy a dar un par de introducciones muy breves porque por las caras que veo estoy segura de que todos sabéis lo que es la biología y seguro y muchos de vosotros también lo que es la biología computacional. Entonces, bueno, la biología es una ciencia muy amplia que estudia las estructuras, las funciones, las relaciones entre los seres vivos y de los seres vivos con el ambiente y también, por supuesto, cómo evolucionan estos seres vivos y cómo se adaptan a su entorno. Y la biología computacional es una disciplina que aplica las técnicas computacionales de análisis de datos para obtener información de los sistemas biológicos. La biología computacional es un área súper extensa y multidisciplinar, lo cual quiere decir que integra conocimientos de varias áreas, muchas más de las que yo he puesto aquí, pero bueno, he puesto la biología porque, por supuesto, utilizamos la biología computacional para entender los sistemas vivos, también utilizamos técnicas de informática para procesar y analizar todas estas grandes cantidades de datos que obtenemos y también utilizamos técnicas de matemáticas principalmente para realizar simulación y modelado de sistemas biológicos y también utilizamos técnicas de estadística principalmente para verificar cómo de significativos son esos resultados que hemos obtenido del análisis de estos datos que hemos obtenido, que hemos analizado. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues podemos decir que todo esto comenzó con el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN. Ya sabéis todos vosotros que el ADN es esta molécula que se encuentra dentro de las células de todos los seres vivos y que contiene toda la información que codifica para ser lo que somos, por lo menos nuestras estructuras. A pesar de ser una molécula súper importante para la vida, no se descubrió su estructura hasta el año 1953, en el cual Watson y Crick publicaron esta estructura molecular del ADN, aunque como siempre sucede en ciencia, estos dos científicos se basaron en el conocimiento y en los análisis de otros muchos científicos de la época, como por ejemplo son los análisis de difracción de rayos X de Rosalind Franklin. Bueno, entonces como he comentado, todo esto de la biología computacional podemos decir que comenzó en el año 1953 y a continuación se hicieron una serie de descubrimientos y de avances tecnológicos que han culminado en lo que es la biología computacional que conocemos hoy en día. Me gustaría destacar a Margaret Dayford, que es una científica estadounidense química que trabajó entre otros centros en la Universidad de Maryland y por lo tanto tenía acceso a computadores muy avanzados para esa época, que para nada tienen que ver con los ordenadores que utilizamos hoy. Pero esta química se publicaba al análisis de secuencias de proteínas y se lo pidió empezar a recopilar todas las secuencias de proteínas que se iban publicando en esa época, que no eran muchas, pero se dedicó a realizar lo que se llamó el primer Atlas de secuencias de proteínas. Estaba realizando la primera base de datos de secuencias de proteínas y además también Margaret Dayford se dedicó a realizar una serie de algoritmos y de matrices que hoy en día seguimos utilizando para analizar secuencias de, para ver cómo de similares son las secuencias de aminoácidos de una proteína. A partir de aquí, bueno, en el año 1976 y 77 comenzaron las primeras técnicas rudimentarias de secuencias de secuencias de Sauten y también de Sanger principalmente y se empezaron a desarrollar los primeros algoritmos para poder analizar estas cadenas de ADN que se iban secuenciando. Estas técnicas eran muy rudimentarias y muy laboriosas y podían secuenciar fragmentos muy chiquititos de ADN, pero así en un par de años, en 1978, se secuenció la primera secuencia de genes completa de un organismo que era un fago. Un fago es un virus que tan solo infecta bacterias, por lo tanto es un organismo muy chiquitito, pero aún así fue un gran avance y se pudo secuenciar la secuencia de genes completa de este fago, el fago FIVX-174. A partir de aquí, en los años 80, principalmente lo que se produjo fue un desarrollo de algoritmos informáticos que yo misma sigo utilizando hoy en día en mis análisis, como por ejemplo FASTA, Hiren Markov Models y también se produjo el desarrollo de las primeras bases de datos de secuencias biológicas como son GeneBank y SoySprod, que por supuesto son dos bases de datos que se siguen utilizando hoy en día, yo las utilizo todos los días para realizar mis análisis. Y ya en los años 90, estas técnicas tan rudimentarias de secuenciación, pues mejoraron algo más y nos permitió empezar a secuenciar los primeros microorganismos, bacterias y levaduras. Y también en el año 90 comenzó el proyecto Genoma Humano, que tenía como objetivo secuenciar el primer genoma humano, lo cual se consiguió en el año 2003. A partir del año 2000 ya se empezaron a secuenciar genomas de plantas, insectos y animales, organismos superiores y en el 2001 sucedió algo muy importante, al menos para mí y para la mayoría de biólogos computacionales, y es que se lanzó el primer sistema operativo Linux. Linux es un sistema operativo que es de elección para la mayoría de los biólogos computacionales, o al menos aquellos basados en Unix, y que tiene este simbolito de un pingüino que se llama TACS. Y en el año 2003 se lanzó el instituto, se fundó el Instituto Nacional de Informática en España, que tenía como objetivo pues fomentar todas estas técnicas computacionales para analizar datos biológicos. Finalmente en el año 2004 surgieron las técnicas de secuenciación de segunda generación, y esto marcó un punto de inflexión importantísimo porque a partir de aquí estas técnicas permitieron que se empiecen a secuenciar muchos más genomas, de hecho he puesto aquí esta diapositiva en este gráfico en el que intento mostraros cómo estas primeras técnicas de secuenciación de Sanger producían muy poquitos aminoácidos, secuenciaban muy poquitos nucleótidos, lo tenéis aquí. Entonces, según fueron avanzando estas técnicas, las máquinas que lanzaban esta secuenciación empezaron a secuenciar cada vez fragmentos más grandes de ADN, hasta que por fin a partir del año 2004, con el lanzamiento de las técnicas de secuenciación de segunda generación, esto se disparó y estas máquinas de secuenciación tienen un rendimiento mucho mayor y además son mucho más baratas y esto nos permite secuenciar muchísimo más. De hecho, las técnicas de secuenciación de segunda generación son las que más se utilizan hoy en día, a pesar de que ya también tenemos técnicas de secuenciación de tercera generación. Y cuando hablo de secuenciación del ADN, porque asumo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero en caso de que no sea así, cuando hablamos de secuenciación de ADN lo que hacemos es intentar obtener la secuencia ordenada de nucleótidos, tal y como se encuentra en la molécula de ADN del organismo en el que estamos secuenciando. Bueno, entonces con toda esta cantidad de datos que empezamos a generar a partir del lanzamiento de las técnicas de secuenciación de segunda generación, pues surgió la necesidad de generar personas que se dedicacen exclusivamente a analizar los datos que iban produciendo estas técnicas de secuenciación. Y aquí me gustaría introducir dos términos que la mayoría de la gente utiliza de forma indistinta, aunque no significan exactamente lo mismo. La bioinformática es la aplicación de las tecnologías de información para poder desarrollar software, programas y algoritmos que puedan ser utilizados para analizar datos biológicos. Y la biología computacional se centra en el análisis de esta información de datos de sistemas de secuenciación y otros datos biológicos para utilizando este software, estos algoritmos y estos programas y estas herramientas, pero para extraer el conocimiento. Es decir, los biólogos computacionales estamos más interesados en lo que es la biología en sí, en extraer la información que es obtenida a través de la secuenciación de los organismos vivos. Y por lo tanto, a mí me gusta hacer el símil de que los biólogos computacionales somos científicos y somos biólogos, pero en lugar de estar en el laboratorio y utilizar las pipetas y el microscopio y cacharrear como hacen mis compañeros del laboratorio, nuestra herramienta para hacer ciencia es nuestro ordenador. ¿Y qué herramientas utilizamos los biólogos computacionales? Pues utilizamos todo lo que podemos porque esta es un área muy nueva y muy reciente y que además va creciendo muchísimo con los avances en tecnología y en las técnicas de secuenciación. Entonces utilizamos todo lo que podemos o por lo menos yo. Por supuesto, los biólogos computacionales la mayoría de nosotros lo sabemos programar, pero el diseño del programa, no somos ingenieros informáticos, realizar el programa no es nuestro fin, sino que es un medio para poder analizar los datos biológicos. Entonces la mayoría de biólogos computacionales podemos programar, pero no somos ingenieros, no lo necesitamos tampoco. Pero además de técnicas de programación, pues utilizamos muchísimas otras técnicas, por ejemplo de Victorita, también de Machine Learning, de Inteligencia Artificial que están ahora tan de moda y también incluso la computación cuántica que utilizan algunos compañeros, sobre todo para analizar estructuras y moléculas de proteínas. Entonces, ¿qué podemos hacer utilizando biología computacional que no se podía hacer hasta ahora? Pues yo creo que una de las cosas más importantes que se puede hacer a través de estas técnicas computacionales es la de interconectar las distintas áreas de la biología. Como he comentado anteriormente, la biología es una ciencia muy extensa, aquí tan solo he puesto algunas áreas de las más conocidas, yo creo, de las que más, por lo menos, usamos nosotros. Y es, por ejemplo, definiré brevemente la ecología, que estudia las relaciones de los seres vivos con su entorno, la microbiología, que estudia los organismos que no se pueden ver a simple vista, la evolución, que estudia cómo cambian los organismos a lo largo del tiempo, la biología celular, que estudia lo que es la célula en sí, los orgánulos, la fisiología, que estudia el funcionamiento de las estructuras de los seres vivos, y también la biología molecular, que es a lo que yo me dedico. A su vez, la biología molecular se divide en distintas áreas, en las cuales estudiamos lo que es todo el conjunto de genes, el genoma de un organismo, la transcriptómica, en la que analizamos lo que es todo el ARN, ahora contaré algo más de esto, la proteómica, que estudia lo que son todas las proteínas que hay en un ser vivo en un momento dado, y la metabolómica, que estudia todos los metabolitos que se producen debido al metabolismo de la célula. Entonces, ¿cómo hacemos para poder interconectar todas estas áreas? Pues, principalmente, podemos realizar técnicas de modelado y de simulación utilizando modelos matemáticos, y además, la biología computacional ha permitido el surgimiento de lo que es la biología de sistemas. La biología de sistemas y todos estos modelos y simulaciones lo que intentan es integrar estas distintas áreas para obtener un conocimiento más global de los sistemas vivos, en lugar de estudiar los sistemas vivos por cada una de sus partes, en lugar de estudiar lo que es el ADN, el ARN, sus proteínas, intentamos integrar todos estos conocimientos utilizando estas técnicas para obtener un conocimiento más global, más holístico y, por lo tanto, más realista de los sistemas vivos. Además, la capacidad de poder analizar grandes cantidades de datos también nos ha permitido integrar el conocimiento de la evolución y la ecología, porque cuando, por ejemplo, queremos analizar todos los cambios que se producen en el ADN a través del tiempo o en distintas condiciones y demás, tienes que analizar muchísimas cantidades de datos que antes no era posible de analizar a mano ni con los ordenadores con los que contábamos antes. Entonces, además de poder integrar el conocimiento de estas distintas áreas de la biología, también la biología computacional nos permite integrar distintos tipos de datos que son muy distintos y analizar estos datos también, como son aquellos que se producen en el flujo de la información de la célula, lo que conocemos como dogma central de la biología molecular. Aunque a mí no me gusta la palabra dogma porque en biología no se puede decir que haya ningún dogma. De hecho, hoy en día sabemos que esto es algo más complicado de lo que yo pongo aquí, pero bueno, resumidamente, el dogma central de la biología molecular lo que dice es que el flujo de la información en la célula va en una sola dirección y que el ADN da lugar a un ARN mensajero y ese ARN mensajero da lugar a proteínas, por decirlo de forma resumida. Pues bien, simplemente lo que quiero es que entendáis que estos datos son de naturaleza muy distinta y que, por supuesto, cuando se obtienen estos datos a través de técnicas de secuenciación y otras técnicas, como el espectro vertía de masas y demás, pues estos datos tienen una estructura muy distinta, pero las técnicas computacionales de hoy en día sí nos permiten analizar estos datos tanto por separado como en conjunto para obtener una visión más global de cómo viaja el flujo de información en la célula. Entonces, ahora ya un poco de cotilleo, un poco de qué es lo que hacemos nosotros los biólogos computacionales y cómo, por ejemplo, trabajo yo en el laboratorio. Yo tengo la suerte de trabajar desde que empecé mi tesis y ahora, desde que he llegado a España, trabajo en muy estrecha relación con mis compañeros del laboratorio y así es como yo entiendo la biología computacional, pero, por supuesto, hay otros informáticos y biólogos computacionales que pueden trabajar de otras formas porque, como digo, esto es un área muy extensa, pero en mi caso yo trabajo en la estación experimental del CAEDIN y trabajo en muy estrecha relación con mis compañeros de laboratorio, el laboratorio húmedo, que es como llamamos a laboratorio en el que se producen todos estos experimentos. Yo trabajo en el laboratorio seco, yo soy esta de aquí, normalmente llevo gafas y yo estoy con mi ordenador. Entonces, lo que solemos hacer es que mis compañeros de laboratorio producen una serie de datos que son el resultado de estos experimentos, producen unos datos de secuenciación y entonces una vez que ellos han generado todos estos datos, pues yo me dedicaría a analizar estos datos a través de los cuales yo produciría nuevos resultados que pueden ser finales o estos resultados simplemente pueden guiar a mis compañeros de laboratorio para realizar nuevos experimentos y demás. Voy a poner aquí un ejemplo, además estoy muy contenta de que esté aquí Paloma porque Paloma es parte de estos análisis y Juan Luis, claro. Bueno, esto es simplemente un ejemplo para que entendáis pues cómo trabajo yo. Es un ejemplo de genómica. Nosotros, simplemente porque me gustaría mostraros lo que hacemos de forma más realista posible. Entonces, durante mi tesis, yo trabajé con un grupo de bacterias que son del género pseudomonas y estas bacterias son súper interesantes porque se sabe que una vez que viven en el suelo, cuando están cerca de la raíz de la planta o la raíz de la planta, pues pueden promover el crecimiento de la planta a través de distintos mecanismos. Por lo tanto, decimos que estas bacterias son promotoras del crecimiento vegetal. Y además también estas bacterias son súper interesantes porque pueden utilizar compuestos que son tóxicos para la mayoría de los seres vivos, menos ellas básicamente. Y para las plantas también, por supuesto, estas bacterias pueden utilizar estos compuestos tóxicos como alimento, como fuente de energía. Entonces, son tolerantes a estos compuestos dissolventes orgánicos, como en la foto que tengo aquí, que son suelo contaminado con hidrocarburos. Entonces, estas bacterias son muy interesantes porque se pueden utilizar para promover el crecimiento de la planta, pero a su vez también para eliminar estos compuestos tóxicos. Y por lo tanto, pueden ser utilizadas con fines de ritorremediación, que es como le llamamos a esta forma de eliminar compuestos tóxicos utilizando microorganismos que pueden habitar en la raíz de la planta. También se pueden utilizar para producir biofertilizantes, como estaba hablando antes María José, ya que los fertilizantes convencionales tienen una serie de inconvenientes y estas bacterias se pueden utilizar para producir biofertilizantes. También se pueden utilizar para producir otros compuestos de interés y también para realizar mejoras de cultivos. Entonces, ¿cómo sería? Pues mis compañeros, no sé si Paloma tomó esta foto, sí, pues por ejemplo mis compañeros en el laboratorio se dedicarían a obtener una serie de evidencias experimentales. Por ejemplo, en el caso de una de estas pseudomonas, que se llama pseudomonas cutidavel 1, pues mis compañeros comprobaron que en el laboratorio cuando se cultivaba esta bacteria en un medio de cultivo y se ponía una semilla de maíz, que es esta, las semillas de maíz, pues vieron que cuando la semilla de maíz germinaba sin la bacteria, pues germinaba peor, producía menos raíces secundarias, que cuando la semilla de maíz germinaba en el medio de cultivo con estas pseudomonas. Entonces, sería una evidencia experimental de la opción promotora de esta bacteria. Por supuesto, realizaron muchos otros experimentos muy complicados para mí, pero bueno, entonces, una vez que ellos realizaron todos estos experimentos, mi labor consistió en este caso en averiguar cuáles eran los genes, los determinantes génicos que le permitían a esta bacteria, pues promover el crecimiento de la planta y también cuáles eran estos genes que permitían a esta bacteria utilizar compuestos tóxicos como fuente de energía. Entonces, pues esta fue mi labor. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues mis compañeros en el laboratorio hacen un montón de experimentos. Lo primero que hacen es ir al medio, recoger la raíz de la planta e intentar aislar estas bacterias con estas características. Lo que hacen es intentar obtener un cultivo puro en el que tan solo vaya en ese medio de cultivo la bacteria de interés. A continuación, a continuación, a continuación, a continuación realizan un montón de protocolos y cosas que yo no entiendo muy bien para extraer el ADN de estas bacterias y obtener este ADN en un tubito de ADN en el que tan solo está el ADN de esta bacteria de interés y agua. Y a continuación, este tubito se lleva a un centro de secuenciación. Y a partir de aquí es donde empezaría mi trabajo. Y a partir de aquí lo que quiero que entendáis es que esto es posible porque los biólogos computacionales y los informáticos tratamos las cadenas de ADN, en el caso de un estudio de genómica, como si fuese una cadena de letras. Así es como estudiamos nosotros el ADN. Trabajamos como si fuese una cadena muy, muy, muy larga de cuatro letras, que son los cuatro nucleotritos, AGCT. Y así es como se ve en mi pantalla la mayoría de los días, de lunes a domingo, muchas veces. Como os he comentado, nosotros, muchos de nosotros trabajamos con sistemas operativos. Ya sé que mucha gente se asusta cuando ve estas cosas, pero en realidad, pues aquí tenemos un análisis, un montón. Estaba analizando unos productos de secuenciación. Aquí sería mi programa. Y esto que tenéis aquí, pues como veis, es un producto de secuenciación y es una cadena muy, muy, muy larga de cuatro letras. Y esto es lo que veo yo en mi pantalla todos los días y es lo que utilizo para verificar dónde están las regiones codificantes, dónde están los genes y anotarlos y todo lo demás. Entonces, como he comentado antes, yo utilizo muchas herramientas, todas las que tengo a mi disposición. Y principalmente utilizaría estos sistemas operativos linux. Utilizamos este tipo de sistemas operativos porque como tenemos que analizar ficheros muy pesados y que son cadenas de letras, cuando utilizas un sistema operativo, por ejemplo, de Windows, pues no es posible ni siquiera abrir el fichero, ni mucho menos analizarlo. Entonces, es por ello por lo que utilizamos este tipo de sistemas operativos. Además, también utilizamos técnica de programación. Ahora mismo la que más utilizo yo es Python, aunque en un principio era Perl, ahora es Python. No sé qué es lo que tendremos que aprender a programar en un futuro, pero se hará. Y además también utilizamos muchísimas bases de datos. Y esto es algo súper importante porque, al igual que comentaba que Margaret Dayhoff, que era la madre de la informática, fue la primera persona que se dedicó a recopilar todas estas secuencias de aminoácidos y crear una base de datos. Hoy en día esas bases de datos han crecido muchísimo. Además, son públicas. Todos vosotros desde vuestra casa podéis acceder y ver la información que se encuentra en estas bases de datos. Estas de aquí, por ejemplo, son de secuencias, de ADN. Tenemos bases de datos de proteínas, de interacción de proteínas, de cómo interactúan estas proteínas entre ellas. Por ejemplo, tenemos otras bases de datos para analizar dominios de proteínas y también de metabolismo de un determinado microorganismo u otros organismos superiores. Y como he comentado, todas estas bases de datos están creciendo muchísimo porque se hacen con el esfuerzo de todos los científicos del mundo que cuando producen datos de secuenciación y cualquier otro tipo de datos biológico, pues suben toda esta información a las bases de datos para que esté disponible para el resto de la comunidad científica. Y eso es genial porque sin estas bases de datos yo no podría realizar mi trabajo. Bueno, finalmente, simplemente quería comentaros que yo lo que os he explicado aquí es un ejemplo muy concreto de cosas de una parte de mi trabajo, de cosas que yo hago en mi trabajo, pero la biología computacional está permitiendo, por ejemplo, avances en el tema de medicina personalizada. Hoy en día, gracias a las técnicas, a los avances en las técnicas de secuenciación, podemos secuenciar lo que es el genoma de estas células cancerígenas y podemos verificar dónde están estas mutaciones en esas células. Y gracias a esto podemos, por ejemplo, dar tratamientos personalizados para ese específico tipo de tumor en esa persona. Y también, por supuesto, las técnicas de computación nos permiten dar un diagnóstico mucho más rápido, nos permiten obtener resultados de forma mucha más rápida y precisa. En cuanto a la agricultura y la biotecnología, pues como he comentado antes, podemos identificar genes y variantes génicas de plantas que crecen mejor en determinadas condiciones o también de estas bacterias asociadas a la risosfera de la planta y verificar y utilizarlas para mejorar el crecimiento de la planta y también podemos realizar mejora genética de distintas variedades de plantas y desarrollar biofertilizantes. Y en cuanto al manejo de recursos agrícolas, pues también podemos desarrollar modelos computacionales para optimizar el uso de recursos, y la productividad de estos cultivos y, por supuesto, mejorar el impacto ambiental. Y en cuanto a la conservación del medio ambiente, pues hoy en día podemos realizar monitoreos de la biodiversidad, tanto de animales superiores utilizando sensores remotos y también podemos monitorear el ADN ambiental. Podemos realizar análisis de metagenómica en la cual podemos verificar cómo varía la diversidad de las bacterias en distintas localizaciones ante distintas condiciones. Y también podemos realizar modelado de ecosistemas utilizando modelos computacionales que nos permite simular la dinámica de los ecosistemas en distintas situaciones. Finalmente, me gustaría comentaros de que todo el avance de las técnicas de secuenciación no ha finalizado. Hoy en día podemos secuenciar mucho más y más barato. De hecho, bueno, los números de genomas de cuáritas secuenciados a las bases de datos, en este caso tan solo estoy cogiendo la información de una de estas bases de datos del NCBI, que es una de las que más se utilizan, hay un total de más de 36.000 genomas de eucaroteas secuenciados y más de 707.000 genomas de bacterias secuenciados. Y esto es porque hoy se secuencia más y de forma más barata que nunca antes en la historia. Y bueno, y además todos también contribuimos a todos estos datos que se están produciendo a nivel global, a través de los avances tecnológicos, a través de cada vez que uno de nosotros hace un post o publica un tuit en Twitter, pues está generando datos que se tienen que almacenar en algún sitio. Y también, por supuesto, a través de las iniciativas de datos abiertos y a la colaboración y a la compartición de datos. Hoy en día podemos compartir todos nuestros datos de secuenciación y generar estas bases de datos masivas que nos hacen la vida más fácil. Pero claro, esto también genera ciertos problemas porque tenemos que buscar sitios donde almacenar y gestionar todos estos datos y además estamos produciendo datos a una velocidad en la que es imposible analizar todos estos datos. Se generan más datos de forma mucho más rápida de la capacidad que tenemos para analizarlos. Entonces, lo que quiero decir es que si alguno de vosotros está interesado en estas técnicas computacionales, pues os estoy seguro de que seréis bienvenidos. Hay trabajo para todos y creo que en el futuro va a ser aún más grande este área. Y nada más, estos son mis compañeros de la Estación Experimental del Jaedín. Hay muchos de ellos por aquí, son todos guapísimos, buenos científicos y conocentes. De verdad que lo son. Así que si queréis comprobarlo podéis venir a la Estación Experimental del Jaedín en Profesora Alvarera, aquí al lado. Y muchísimas gracias a todos si tienes alguna cosa.